Un grupo de 30 jóvenes que conforman el Frente Animalista y Ambientalista San Gileño hizo presencia en Charalá el pasado fin de semana para dejar un claro mensaje a la comunidad rechazando las corridas de toros y el acto de violencia que encierra este espectáculo. Nos dirigimos hacia Charalá, un aproximado de 30 personas, hicimos una manifestación pacífica como todas las manifestaciones que nosotros organizamos, expresando el punto de vista que tenemos nosotros respecto a las corridas de toros y más que a las corridas del sufrimiento animal que se ve allí y también la asistencia de menores de edad a estos espectáculos por ejemplo que a propósito ya la ONU dio su punto de vista negativo respecto a este tipo de asistencia de menores de edad. Entonces nos dirigimos, hicimos una manifestación, tuvimos un apoyo la verdad no esperábamos ese apoyo tan grande que tuvimos. Con papallera, representaciones, carteles y demás actividades los jóvenes recorrieron sectores públicos en Charalá hasta llegar a la Plaza de Toros para seguir motivando a la comunidad en la toma de conciencia hacia el rechazo de todo acto que tenga como fin el maltrato y tortura animal al igual que incite a la violencia. Había como los dos polos en ese momento, tuvimos los polos de personas que por supuesto estaban a favor de las corridas de toros son aficionados a la tauromaquia y pues obviamente ellos estaban, algunos de ellos estaban algo alcoholizados entonces pues obviamente nunca falta el insulto para el manifestante, este tipo de cosas. Por otro lado, y lo que más se notó fue un apoyo total por parte de las personas fue, digamos, justamente lo alentador en esta ocasión. Entonces sí, fueron eso, fueron como los dos polos que siempre se ven normal, se ven en toda manifestación y algo que hay que resaltar es que Charalá está en el progreso para lograr lo que es en este momento San Gil que es un San Gil antitaurino. Este Frente Animalista y Ambientalista sigue trabajando con campañas de concientización, jornadas de esterilización para perros y gatos y demás actividades en pro de la vida y el respeto de los animales. Si bien nosotros sabemos, llevamos como cuatro años practicando diferentes manifestaciones acá en San Gil hasta que de una u otra forma se detuvieron las corridas. En Charalá lo que buscábamos era que como sabíamos que la gente allá era muy arraigada al tema entonces nosotros íbamos con más forma de conciencia que protesta, entonces nosotros queríamos era como educar a las personas en lugar de decirles o imponerles un no rotundo a la tauromaquia. Queríamos demostrarles por qué hay digamos medios alternativos de disfrutar o de ver la cultura y el arte. Eso era lo que básicamente nosotros buscábamos con la manifestación.